La fiesta está comenzando, la fiesta se está llenando, todo el mundo brincando, culo, 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 hey! La fiesta está comenzando, la fiesta se está llenando, todo el mundo brincando, culo, 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 hey! Ella le gusta que le den por atrás, ella le gusta que le den por atrás Eddie Luis como Jesucristo estoy de Nueva Stee Pasé por el cementerio y me gustó y ya me fui Ahora me vivo la vida como si fuera un VIP Tu corazón no aguanta si estas lejos de mi Baby vi una vaina que me tiene arrebatao Me fumo una cosa que ya todavía se ha cantao La gente esta rodando porque ella no aguanta mas Igual te lo paso de un trago y dos patas Baby vi una vaina que me tiene arrebatao Me fumo una cosa que ya todavía se ha cantao La gente esta rodando porque ella no aguanta mas Igual te lo paso de un trago y dos patas Ella le gusta que le den por atrás 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 Sigue bailando sigue bailando Ahora es que la fiesta está comenzando Sigue bailando, sigue bailando Sigue bebiendo y sigue fumando Sigue bailando, sigue bailando Ahora es que la fiesta está comenzando Sigue bailando, sigue bailando Sigue bebiendo y sigue fumando Sigue bailando, sigue bailando Ahora es que la fiesta está comenzando Sigue bailando, sigue bailando Sigue bebiendo y sigue fumando A ella le gusta que le den por atrás A ella le gusta que le den por atrás A ella le gusta que le den, que le den, que le den, que le den, que le den por atrás A ella le gusta que le den por atrás A ella le gusta que le den por atrás